Power, Power, en vivo. Nuestro móvil. Viaje seguro con San Corseguros. Hola, buen día, Oski. Bueno, con quien fuera que tú te encuentres. Cuéntanos dónde estás. Hola, Manuel Belgrano. Hola. Sí. ¿Me escuchas? Bueno, estamos en la biblioteca Manuel Belgrano con Marilina, que es la presentadora oficial de la biblioteca. Siempre venimos a verla a ella. ¿Por qué? Nosotros venimos a la mañana. Y te comento que hay una exposición muy interesante que empieza el viernes, ¿no? Empieza el viernes. Bueno, ya te paso con Marilina. Buenísimo. Buenas, Paolo. Sí, hola, Marilina. Bienvenida después de tanto tiempo, ¿no? Que la biblioteca se tomó sus vacaciones, su descanso para organizarse y demás. ¿Cómo pasaron esos días? Bueno, la verdad que todo el staff descansamos, nos hizo muy bien. Así que agradecidas obviamente a la biblioteca que cerró todas esas fechas de Navidad, de fin de año. Y bueno, y volvimos con muchas pilas. Así que está bueno. Nosotros hacemos un horario un poquito más corto ahora en verano para el público. Porque en realidad después cerramos la puerta y trabajamos a puertas cerradas. Está bueno porque adelantamos mucho y siempre hay mucho trabajo por hacer. Ya sea limpieza de estanterías, ver qué libros, o sea, hay alguno que está muy viejito y lo tenemos que llevar al reciclado o incorporar nuevos libros. Así que, bueno, siempre hay mucho trabajo y, bueno, enero y febrero aprovechamos esos horarios para trabajar un poquito más aquí adentro. Bueno, se viene una muestra de arte, metáforas y metamorfosis. Contanos de qué se trata, Marí. Bueno, mira, justo la verdad que la otra vez pasó lo mismo con otra muestra. Llegó aquí Oscar y teníamos a la artista plástica. Así que no voy a hablar yo hoy de lo que es la muestra porque ahí está la artista plástica que está haciendo para sí, que se llama María Lucía Cierden. Sí. Es una, bueno, ella le va a explicar bien lo que son los cuadros y cómo es su técnica. Pero los invito a todos, sí, que va a ser el viernes a las 8 de la noche, con entrada libre y gratuita como siempre. Ay, me encanta. Ahora está viendo un poquito. Sí, 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 sí. Tiene muchos colores. Y ahora igual te voy a pasar con ella. Así ella te cuenta bien todo lo que es la muestra, ¿sí? Bueno. ¿Qué te pasó? Dale. Bueno, después si querés seguimos. Dale, sí, sí, después, obviamente, después seguimos, Marí. Dale, dale, ahí te paso con ella, entonces. Dale, un abrazo y ahí continuamos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Repetime tu nombre, por favor. María Lucía Sirven. ¿Cómo estás, María? Bueno, contame un poquito de qué se tratan tus obras, ¿no? Todo esto bello que estamos viendo, la verdad me parece fabuloso, con tanto color, con tanta impronta, ¿no? Muchas gracias. Estás viendo en este momento uno del campo. Ves que tiene incluso, bueno, personajes. Y el tema es el color, bueno, y muestra como el título que se llama, un día más, el canto del gallo. ¡Wow! Un poco hablando de la vida, viste, cómo va pasando. Y también tiene, si ves acá, la parte de la muerte del cazador, con el pájaro, este es una oveja, una vaca sería, ¿no? No sé, también, y hay antanero, y bueno, varias cosas. Incluso hay gnomos, que es el elemental de la tierra, ¿viste? Ajá. Como los cenaritos. Ahí se lo ve, claro, sí, sí. Ahí hay otro, pero hay que descubrirlo, ¿viste? Porque está nadie escondido. Claro, hay que disfrutarlo, ¿no es cierto?, como se lo conoce en la jerga del arte, en la expresión, ¿no es cierto?, cada línea trazada tiene un sentido, un sentimiento, ¿no es cierto? Claro, un buen viento, bueno, el recuerdo de los gauchos que aparecen ahí, también ahí, también hay como una chiquita, pero el tema es que está bueno lo del campo. En este, si queremos ver, es la parte de la ciudad y de los poderes y del recuerdo del cabildo, es cuando hay una parte de estas, los fantasmitas. Hay una iglesia también por ahí, ¿no? O vi mal. Claro, es una cúpula. Ah, una cúpula. Igual, hay cúpulas, la cúpula del congreso, la cúpula de la iglesia, que también tiene, ¿viste?, como algo trágico, ¿no?, porque es una cúpula negra. O sea, dentro del color, que es la vida, también atrás hay que descubrir las cosas, ¿viste?, como metáforas que son del poder, el águila... Claro, justamente, ¿no?, así bien se titula metáfora y a la vez una metamorfosis, ¿no es cierto?, porque yo interpreto desde mi óptica como apreciación de este arte, que detrás de lo malo, quizás, siempre hay una transformación, ¿no?, siempre sale algo bueno, algo positivo, ¿no? Claro, claro, tal cual. O sea, como que así es como que es la vida, o sea, tenemos que pasar cosas difíciles, que todo es para aprender, ¿no?, y cada cosa que nos pasa nos queda la memoria, pero para hacer cambios. María, ¿cuánto te lleva a hacer una, esbozar una pintura? Y muy rápido, Pinto, o sea, porque yo tengo mucha obra y porque van apareciendo de acuerdo, no es algo como pensado, ¿viste?, voy a hacer esto y tal cosa. Claro, es que el arte no se piensa, el arte se expresa directamente. Claro, tiene que ver mucho con el sentimiento, con la emoción y con los tiempos de cada uno que va pasando en la vida. Y también lo que uno siente adentro, ¿viste?, de que tiene esa memoria del campo, de muchas cosas de recuerdo. Claro. Paso a todo eso, pero también los estados de ánimo, por eso a veces parece, por ejemplo, ahora te enfocamos este que es, había una vez un bosque, pero tiene mucho de, también de otras cosas. Claro. O sea, como por ejemplo también acá está el gnomo, ¿ves?, la casita, que es el gnomo, es el elemental de la tierra. ¿Qué representa para vos el gnomo, para vos misma? No, es el elemental de la tierra, o sea, que en realidad eso, para la gente que ha estudiado, cada cosa tiene su elemental en la naturaleza. Ajá. El gnomo es precisamente de la tierra. Claro. Bueno. Así que, bueno, vos preguntándome. Sí, y vos, digo, porque vos hablabas de los sentimientos, ¿no? ¿Esbozaste alguna pintura que hayas estado triste? Y sí. ¿Tenés alguna acá para mostrar o no? Sí, sí, sí. A ver, a ver, ¿qué representa esto? A ver, contame qué, 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 cuál fue el sentimiento. Sí, bueno, tristeza ya es uno de ellos, pero ¿qué representa acá? ¿Qué puede describirlo? Un accidente grande que podría haber sido evitado. Y realmente acá hay mucho expresionismo. Ajá. Un expresionismo y mucho trágico también. Incluso esto sería como, que dice cerrado, era una época de la guerra, fuera. O sea, yo en Buenos Aires tengo también las máscaras, dices, de la guerra. Sí. Y este es uno como si fuera un ataúd. Y bueno, este es mucho más trágico, pese a que tiene mucho dolor. Sí, 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 sí. O sea, yo lo que veo es que vos amalgamás dentro, en este caso, ¿no? Mi apreciación, María, quizás esté equivocada. Dentro del dolor, dentro del recuerdo triste y nostálgico, le ves el lado de la vida, ¿no es cierto? Del color, de la apreciación de poder salir adelante, ¿no es cierto? Tal cual. Este, por ejemplo, que se llama Abrieron la jaula, tiene también todo un sentido. La jaula de la gente que por ahí no nos gusta, y bueno, y están ahí. Pero sin embargo tiene algo de tragicómico, diríamos. A ver, esa boca que se esboza ahí, ¿qué significa? ¿O qué quiere decir? Y bueno, eso es como un grito también, ahí hay un ratón. Esta es como una mujer maravilla. Claro. No sé si bien. Bueno, ahí veo un fantasmita, ¿viste? De los muchos personajes que por ahí... Se repite en una cabra blanca, también se repite en esta obra. Claro, claro, que van como el rebaño, eso significaría un poco más, ¿no? Y allá está el obelisco, y bueno, como un personaje también. Y este, como también queriendo reírnos de las cosas que nos pasa, también hace bien, porque si no nos quedamos con la pálida, diríamos. Exacto, exacto. Pero en esto hay como, ¿viste? Como un dibujo gracioso. A mí me parece gracioso, por lo menos, ese personaje con el paraguas. Claro. Y bueno... Bueno, eso es lo que lo descubriste también en tu expresión. María, ¿hasta cuándo está tu muestra Metáforas y Metamorfosis? Hasta fin de mes, pienso. Bien. ¿Qué horarios? Dos semanas. Y no, el horario es el horario de la biblioteca. Se puede venir, ¿viste? El horario que tiene a la mañana, y está los sábados a la mañana también. Está bien. El horario justo. Bueno, este no sé si lo viste también. Bueno, es otro de la ciudad. Claro, hicimos un gran pantallazo en alguna de tus pinturas, y se ve una gran capacidad y un ímpetu impresionante con respecto al esbozar absolutamente todo, ¿no? Todos tus sentidos, todo lo que vaya cruzándose por tu mente, se ve bien reflejado en cada una de tus pinturas, ¿no? Mira, este que se ve un poco de lejos porque es muy grande también, y tiene dentro del color, y es trágico, porque este se llama Muchos Partieron. Muchos Partieron. Dentro como es, como sería el alma, ¿no? Cuando deja el cuerpo. Y bueno, tiene que ver con la guerra, con este sería un avión, pero dentro de eso hay una fuerza, que es la vida. Claro. Como que la vida sigue, ¿viste? Exactamente. Y la vida continúa. Bueno, María, te mandamos... Te agradezco un montón, que es que es una naturaleza, que es la de la fiche, pero también esto tiene algo de onírico. Ves que en el parolito hay caballos, y ese caballo como un pedazo, buscando la libertad, diría mucho. Exacto. Exactamente. Bueno, María, muchas gracias por tu descripción y por compartir con nosotros este arte. Nosotros continuamos aquí en la biblioteca, pero con Marilina. Agradecemos este tiempo, de verdad. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo grande. Gracias. Espero que venga personalmente. Buenísimo. Dale, sería muy lindo. Vamos a buscar de Marilina. Bueno, fue. Como ves, recorremos la biblioteca completamente. Le recordamos a la gente, claro, que está nuestro móvil en vivo y en directo desde la biblioteca Manuel Belgrano, y hablamos, claro, con Marilina, en este caso Coronel Mari. Bueno, ahí vimos un poco de este arte que nos contaba María Lucía, justamente, de metáforas y metamorfosis. Pero digo, ¿qué más hay en la biblioteca estos días? Bueno, mira, esto va a ser el viernes, la obra, la muestra de arte, y nosotros el jueves, o sea, mañana a las 8 de la noche, vamos a proyectar una película, un pez llamado Wanda. En realidad es una película de 1988, no es nuevita. Sí. Pero ¿por qué proyectamos este? Nosotros siempre tenemos nuestro ciclo de cine durante todo el año, y a lo largo del año pasado siempre hacemos estadísticas de toda la gente que viene a nuestras actividades, y vimos que dentro de lo que es el cine, lo que es las películas inglesas han gustado mucho, sobre todo las comedias. Claro. Dijimos, bueno, estamos en verano, vamos a poner una comedia inglesa, algo divertido, de enredos, porque en realidad, bueno, se llama también Los Enredos de Wanda, aquí se conoce el nombre, y es una película políticamente incorrecta, aquellos quizás que conocen un poco lo que es el humor inglés, saben de lo que hablo, y si no, aquellos que no lo conocen, vengan a verlo porque es muy interesante, se van a reír, pero tengan en cuenta que es de 1988, si esa película, tenemos que hacer una remake ahora, quizás hay cosas que no se podrían decir, estarían malvistas. Sí, mirá, claro. Sí, sí, entonces de ese lado digo, porque bueno, hay algunos personajes que tienen sus características, que quizás hoy uno diría, ah, él se parece poner así, bueno, pero es muy buena, se van a reír, nosotros después siempre hacemos un sorteo de un libro, aquellos que vienen a participar aquí a ver la película, y siempre recordar que es todo entrada libre y gratuita, para todos los eventos que realizamos aquí. Perfecto, fundamental, claro. Claro, y los esperamos con puntualidad, así empieza bien la película, contamos algunas cosas nuestras de la biblioteca, nuestro funcionamiento, los horarios, para aquellos que no nos conocen, hacemos una breve introducción y después ya hacemos la proyección de la peli. ¿A qué hora empieza a proyectarse, dijiste, la peli? A las 8 de la noche. A las 8, perfecto. Sí, sí, sí. Y después también al otro día lo de la muestra va a ser a las 8 de la noche. Igualmente, si no llegan a venir el viernes, que está la artista, que está bueno porque les va a explicar lo mismo que ustedes les están explicando, si no, tienen 15 días más después aquí en la exposición, aquí en la biblioteca. Bueno, y tenemos algo, me pareció a mí, o asocié con algo, para el Día de los Enamorados. No, tenemos ahí nuestro sector. ¿Qué es lo que se viene? Bueno, mira, seguimos haciendo manualidades. Ah, bueno. Ah, bueno, bueno, mirá, qué bueno. Bueno, contame un poquito de qué se trata esto que estamos viendo, Marí. Bueno, mira, esta estantería en realidad se armó el año pasado, gracias a Oscar Velázquez, que es nuestro encuadernador, y que nos arma todo lo que nosotros les pedimos de muebles, y está divino siempre. Y dijimos, bueno, algo diferente para exhibir en realidad en alguna fecha en especial, o libros, porque realmente, por suerte, tenemos muchos libros en la biblioteca, y hay muchos que ya están en estanterías, y la gente no pasa a buscarlos porque nos pide recomendaciones o va a las novedades y no va al fondo. Entonces, la idea es que siempre estar renovando esos libros en esta estantería, o con alguna fecha especial. Ahora dijimos, bueno, no damos tanto el Día de San Valentín, pero dijimos La Semana del Amor, y ponemos libros que creemos que están relacionados con el amor, ya sea desde el título, desde la historia. Yo quiero uno, yo quiero uno, un libro copado así, ¿qué me recomiendas para el amor, para La Semana del Amor? Bueno, mirá, acá Oscar te está eligiendo. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Qué dice el arte? Más atrás que no llego a leer porque... El arte de amar. Amar, o vídeo. El arte de amar, ahí está. Sí, podemos empezar con Romeo y Julieta de Shakespeare, un clásico. Claro. Después, algo más liviano, pero bueno, también de Viviana Rivero, Los Colores de la Felicidad, también que gusta mucho esta autora argentina, cordobesa, si no me equivoco. Y después tenemos también un sector de lo que es amor, pero la parte juvenil, que obviamente tenemos que... tienen que leerlo ellos también, ¿no? Así que bueno. ¿Son todas historias o tienen de otro tipo de... como cuento, como cosa más poética? No, mirá, tenemos poesía de amor ahí muchísimo, pero bueno, en este momento hemos elegido lo que es... excepto Romeo y Julieta que es teatro, todo lo demás son novelas. Ah, buenísimo. ...referidos al amor, pero aquellos que quieran algo de poesía también tenemos muchísimo. Bueno, para instruirse un poco y para también buscar algunos tips para el amor, quizás en alguna novela de esas que leamos podemos encontrar algún tips. ¿Quién te dice, no? Mira, tenemos un sector... perdón, yo te sigo hablando. Sí, me encanta, contame, vos contame. No, porque tenemos un sector también de literatura erótica, que es muy bueno también, y hay gente que quizás no se anima a preguntar o no sabe y va siempre a lo romántico. Y lo que es literatura erótica también es muy interesante, son buenos autores y es literatura de verdad, y bueno, con el agregado de la parte del erotismo. Así que también, no solo para los enamorados, también para aquellos que quieran revivir el fuego en sus parejas o empezar con algo nuevo. Así que bueno, pueden ir a buscarlo. Bueno, está bien, sin tener nada de vergüenza pueden acercarse y hablar con Marilina, que es recontra regia con nosotros y te vas a ver explicar y sin ponerte colorado o colorada puedes pedir, claro, el sector, este sector, ¿no es cierto?, de libros para distintos gustos, ¿no es cierto? Pero hay de todo, totalmente. Aparte yo, cuando me piden de algún otro tipo de género, entonces yo les digo, mira, acá tenés ese género y que busquen tranquilos. Si después tienen algún autor en especial, lo podemos buscar en la base. Está bien. Pero si no, cada uno que sea autónomo con lo que le gusta. Perfecto, eso está buenísimo. Bueno, Mari, ¿te quedó algo más en el tintero que quizás no preguntamos, que quieras contarnos? No, no, porque vamos a continuar ciclos de cine, pero Oscar lo tenemos acá todas las semanas, así que la verdad que es un placer que ustedes se molesten para venir aquí y contar todas nuestras actividades. Un placer para nosotros, Mari, volver a ver y volver a entrar a la biblioteca Manuel Belgrano, que ya hacía bastante, que bueno, felizmente tuvieron ese descanso para poder remodelar y para poder descansar también, ¿no? Sí, sí, porque viene bien y para ya arrancar un año con muchas actividades. Exactamente. Bueno, Mari, te vamos a estar visitando estos días seguramente o cuando hayan próximas actividades con nuestro móvil. Vale, perfecto, acá los esperamos. Gracias. Gracias.